Según el más reciente informe epidemiológico, en el departamento de Córdoba hay un registro de 217 casos de sífilis en mujeres gestantes y se han confirmado 18 casos de transmisión materno-infantil. Ante esta preocupante cifra, desde la Secretaría de Salud elevan el llamado a las mujeres gestantes a acudir a citas de control prenatal donde se realizan pruebas periódicas de tamizaje para detectar la enfermedad. En la estadística que cobija a todo el país, demuestran que la sífilis gestacional ha aumentado con 6.438 casos reportados y 784 casos de sífilis congénita. De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Salud, esta última ha presentado una tendencia a la disminución durante el 2024. Como se sabe, la sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite principalmente por contacto sexual, aunque también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto. En raras ocasiones puede contagiarse a través de transfusiones sanguíneas no seguras. La enfermedad puede presentarse de diversa forma, desde úlceras indoloras en los genitales o la boca, hasta un brote en las manos y los pies. En algunos casos la enfermedad puede no mostrar ningún síntoma, lo que la hace aún más peligrosa ya que sin tratamiento puede avanzar y generar complicaciones graves. Karina Negrete, epidemióloga, referente de infecciones de transmisión sexual de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, indicó que es necesario el uso del preservativo y realizarse pruebas periódicas de tamizaje para sífilis en caso de que realicen el acto sexual sin protección.